No, hermano, olvídese. Me estoy llevando yo creo que la mitad del tiempo de lo que estaba haciendo antes, cabrón. Sabía que te encontraría. Nunca se gana apostando en tu contra. Vi la señal. Sabía que volverías, Corvo. Lo sabía. Deberíamos partir. Siento algo en los huesos y si es la peste no podré llevar esta barca mucho más tiempo. Sí, sí, vámonos. Bien. Habrá que volver a cruzar el río hasta su desembocadura. El no regente estaba construyendo allí su faro. Debe ser algo digno de ver. Ok. Oh, otra misión completada. Los conspiradores. Ahora vamos por la isla King Sparrow. Así como Jack Sparrow de El Tesoro de Perla Negra, esas mamadas. Aquí también me costó un poquito de trabajo entrar, pero a fin de cuentas ahorita ya sé cómo hacerlo. Parece que se pelearon. Quizá por Emily nada más desembarcar. Seguro que el almirante la tendrá encerrada en algún lugar del faro. Si Pendleton ha perdido el primer asalto, se habrá atrincherado donde sea y hará lo posible por matarse bebiendo. Sospecho que es Martin quien tiene el faro sitiado. Al final se han vuelto unos contra otros. El almirante está loco de poder. Martin es una víbora y Lord Pendleton es un cobarde. Y tú, gorbo, las cosas que has hecho. Tal vez seas el peor. Ah, pues chinga tu madre entonces, cabrón. Deja de criticarme, perra. Ah, cállate. ¿Y ese dato qué pedo? ¿A quién le disparó o qué? Está loco el demonio ese, güey. Vamos a echarnos un pinche clavado olímpico, güey. Ándale, no subas, pues. Hijo de tu puta madre, cabrón. No, o sea, ¿qué pedo contigo, güey? ¿Qué haces, verga? ¿Qué haces? Cabrón, sube, por favor. Güey, ¿qué pedo con esa mamada? ¿Es en serio? ¿Se dan cuenta que solito se avienta hacia el lago otra vez? ¿Eh? ¿Eh? La virga, güey. ¿Qué pedo con esta madre? La virga, güey. La virga, gracioso. Hijo de tu puta madre. ¿Quién gasa a tu madre? ¿Quién gasa a tu madre? Vámonos. Mierda, mierda, mierda. Vámonos, perra. Vámonos. Por aquí hay un hueco. ¿Dónde está el pinche hueco? Acá está. Ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Oh, no, no, no era ese, mierda. Ah, ya lo vi. Parece que está acá. No, no está allá. Jódanse entonces. Ah, hijo de la verga. Deja de dispararme, perra. Encabrona que me disparen, güey. Bien. Acá lo que tengo que hacer es venir para acá. Muy bien. Pasamos. Sí, porque tengo que desconectar una barrera eléctrica, señores. Ya saben que esas pinches barreras eléctricas siempre están alimentadas por un tanquecito de esos azules con rojo. De estos, ándale. Ahora aquí vamos a matar a este cabrón. Un puto. Y listo. Desconectado. No hay más que hacer por acá. Ah, sí, acá hay otro. Ah, es que sí, hay dos barreras. Una de cada lado. Esta sinceramente no la había desconectado la primera vez que pasé este pedo, ¿eh? Nada más desconecté la de este lado y ¡pum! Me largué, cabrón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno. Estas eran las puertecitas que les decía, mira. Pero ya realmente no la necesito. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Vida, vida, 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 vida! ¡Corre, Ramec! ¡Corre, Ramec! ¡A huevos, cabrón! ¡A huevos, cabrón! Aquí no recuerdo exactamente qué fue lo que hice. ¡No te hagas el valiente basura endogámica despreciable! ¡Ven a por mí, si eres tan fuerte! ¡Estúpido sangre azul! ¡A ver qué te pasa! ¡Mierda! ¡Me vieron, me vieron, me vieron! ¡No me estoy coleando! ¡Lo sabía! Suponía que aparecerías por aquí para una última pelea por Emily. ¡Pobre chica! ¡Qué peón! ¡Muérete! Objetivo destinado, Martin. Fue mil millones de veces más fácil que hace rato, ¿eh? Definitivamente. A la verga. A excepción de que me están metiendo una pinche plomiza de las buenas, bro. Aquí definitivamente no sé para dónde ir, ¿eh? Yo me estoy subiendo aquí como el que está pendejo, pero en realidad no sé si... ¡Ah, la verga! ¡Ah, la verga! No seas mamón, güey. Una cosa es que te disparen, cabrón. Pero que te mande a volar el plomazo es otra mamada, ¿eh? A toda acción hay una reacción. Y si el plomazo manda a volar a alguien que lo recibe, obviamente también tiene que mandar a volar al que dispara. Eso es lógica, güey. ¡Maldita física! Vean, cazadores de mitos, cabrón. Ah, todavía no he matado a este vato. Para acá, perra. Ahí se murió. Vámonos a la mierda. ¡Espléndido, corvo! ¡Tengo una! ¡Mamma mía! ¡Quítate, talega! ¡Quítate! ¡Me largo! ¡Aquí está! ¡Qué joder, güey! Yo ahorita me estoy encerrando en el esquífero. ¡Ah, vete a la mierda! Güey, les juro que no sé para dónde ir. ¿Y saben por qué? Porque la primera vez que pasé esta parte, me fui persiguiendo a ese cabrón de Martin. Martin, Martin. No sé cómo madre se llama. El caso es que me fui persiguiéndolo. Él fue el que me llevó prácticamente hacia donde tenía que ir. Pero bueno, ya estoy aquí. Muérete, cabrón. Ándale. Muérete, perra. Tú también eres otro maldito traicionero. Ya, ya, ya. Ya me ubiqué. Ya sé dónde estoy. Aquí hay que subir. Aquí hay una torre eléctrica. Esa torre que está ahí. Es de las que te matas y te ve. O sea, que te tira el rayo, pues. ¡Mire, hijo de perra madre! ¡Te mueres! Nos vemos, perra. Me voy por abajo. está llegamos llegamos aquí hay que meternos a ese elevadorcillo por acá y está el hueco entra excelente presionamos y vámonos a huevos ahora tenemos que llegar hasta el faro el faro solo en cines así tiene nombre de película esa madre en vez del aro le ponemos el faro rescata a emily señores ya estamos cerca pero ultra super mega cerca del final bien vamos 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 subimos por acá cáete cabrón nos vemos por acá hay más por acá hay más venga venga así como les encanta a lo maricón con el escopetita venga este ya estaba desenfundando el arma a huevo pero le gané el tiro faro burrows recuerdo perfectamente bien que en esta parte les había dicho que burrows el hermano de lincoln digo como lincoln burrows el hermano de michael burrows de prisión break señores si no han visto esa serie de prisión break tienen que verla definitivamente cabrón en este vídeo emily emily esperadme esperadme tía poder a ver aquí aprendido nada vamos a ver las emperatrices son piezas sobre el tablero y esas piezas a veces mueren como la puedo salvar güey o qué pedo más o saltaré no mierda viste tu oportunidad de ser un héroe en unos momentos esto será sólo otro desastre más que queda a tu paso es que si me si me la acerco se va a matar con todo y emily de todas maneras se aventó la perra güey digo el puto güey no mames o sea falle el objetivo de rescatar a emily pero cumplió el objetivo de matar ese cabrón no mames y yo ni los toque güey a ninguno toque cabrón no sé tú corvo pero lo he pasado muy bien intriga y misterio matanza y traición los estertores de un imperio fuiste un espíritu vengador sembrando el caos a cada paso la ciudad se devora a sí misma mentirosos mercaderes y nobles como gusanos en un cadáver pronto no quedará nada para las ratas pues tanto mejor el imperio ya estaba moribundo completamente podrido no hacía falta más que el hombre adecuado para dar el golpe final y ahora zarparas en un barco y pondrás rumbo al horizonte una duda estás persiguiendo algo o sólo huyes muy bien señores hemos llegado al final de dishonor espero que les haya gustado el world truck de este juego recuerden darle like favoritos suscribirse comentar y compartir el vídeo señores y también muchísimas gracias a todos por el apoyo durante esta campaña por todos sus likes por todos sus comentarios y por decir que las ciudades señores las ciudades de este juego se quedaron sin una emperatriz ya sé qué puta madre van a ser de ellas pero bueno espero que les haya agradado señores yo soy rame cadenas esto fue dishonor y nos vemos hasta la próxima chao